En el Día del Maestro queremos exaltar como institución los logros de esta labor que se enfrenta en los constantes cambios, avances y a una sociedad con retos cada vez mayores que les exige innovar y trabajar para formar personas educadas y de bien, siempre anteponiendo la vocación contra toda adversidad. Un solo día no es suficiente para reconocerles por su importante labor de formar niños y jóvenes que aporten a una sociedad más próspera. La UNAP, como muchas de las instituciones dedicadas a la educación, ha experimentado cambios que ponen a nuestra disposición el reto de posibilitar la formación al más alto nivel de conocimiento disciplinar, articulando el contenido de nuestra enseñanza con la formación ciudadana de hombres y mujeres, con conciencia sobre los problemas y sobre el papel transformador que tiene cada uno. Todos estos aspectos se convierten en desafíos para el ejercicio de la docencia. Es por esto que en la UNAP no solo vemos este rol como un transmisor de información, sino somos conscientes de la importancia de la formación de seres integrales con el desarrollo humano, como bien lo plantea nuestro proyecto educativo institucional. En la institución nos reinventamos cada día y formamos integralmente personas autónomas, éticas y creativas, que contribuyan a transformar nuestro entorno para construir una sociedad más próspera a través de la innovación pedagógica. La continua búsqueda de pertinencia, la acción activa de aprender a aprender, el cultivo de la vocación de enseñar, el ingenio y la creatividad, así como el fomento de valores humanos como lo son la autodeterminación, la tolerancia e integridad. Gracias profesores UNAP e Instituto Caldas por ser parte de nuestra comunidad educativa, por su trabajo, pasión, entrega y vocación. ¡Feliz día! Eres tú, eres UNAP, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Vigilada Mineducación.